Hola, soy Miki Santamaría, artista Yamaha. En este vídeo voy a compartir con vosotros un par de técnicas de Slab, que son muy utilizables, muy fáciles de incluir en nuestras líneas de bajo. Estas dos técnicas son el Open Hammer Plug, por un lado, y por otro lado, su variación Open Hammer Thumb Plug. Curiosamente, empezaremos hablando de la variación, el Open Hammer Thumb Plug, que es una técnica, bueno, es una célula rítmica de cuatro notas, Open Hammer Thumb Plug. La primera de las notas, la que llamamos Open, cuando decimos Open, nos referimos a la cuerda al aire. En este caso voy a tocar la cuerda al aire de La, con un golpe de pulgar. La segunda parte de la técnica, Hammer, en inglés Martillo, nos referimos a tocar una nota solo con la mano izquierda, sin la ayuda de la mano derecha, en la misma cuerda en la que hemos tocado la cuerda al aire. O sea, estamos en la cuerda de La, pues voy a tocar una nota Mi en el traste 7, sin ayuda de mi mano derecha. Repito. La tercera parte de la técnica, Thumb, Thumb es pulgar en inglés, entonces es un golpe de pulgar en la misma nota en la que hemos tocado el martillo. Y luego la última nota, Open Hammer Thumb Plug. Plug significa pinza, significa pinzar una cuerda. Esto lo podemos hacer con el dedo índice o con el dedo medio, no importa. Vamos a pinzar la octava de este Mi en el traste 9 de la cuerda de Sol. Entonces las cuatro notas son estas. Cuerda al aire, mano izquierda, golpe de pulgar en la misma nota y pieza. Cuatro notas, ¿sí? Son cuatro notas que podemos interpretar como cuatro semicorcheas, ¿no? Dentro de un tiempo, en un compás de cuatro por cuatro, podemos meter estas cuatro notas sin problemas. Entonces sería un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua. Y esto en un compás sería un, dos, tres, y... Es un ejemplo de cómo utilizar esta técnica, Open Hammer Thumb Plug, como semicorcheas, en una situación real. Ya veis que es fácil de aplicar. Otra manera de interpretar esta célula rítmica de cuatro notas sería interpretando las tres primeras notas como un tresillo de semicorchea y la última nota como una corchea. Entonces nos queda... Y esto musicalmente quedaría así, con un ejemplo que... Parecido al de antes. Un, dos, tres, y... Es un patrón, una célula rítmica que podemos utilizar fácilmente para empezar un groove, por ejemplo. Y también lo podríamos incluir en medio de un groove, por supuesto. Vamos a hablar ahora de la técnica de Open Hammer Pluck. O sea que solo tres notas. Tres notas de las que ya hemos hablado. Open, cuerda al aire. Hammer, que es la nota que hacemos con la mano izquierda. Y Pluck, que es la pinza. Entonces, cuerda al aire. Martillo. O nota con la mano izquierda. Y Pluck directamente. Esas son tres notas. Si las queremos ir repitiendo en bucle, nos queda esto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y esto puede parecer fácil, pero si os ponéis a tocarlo, es probable que os pase lo que le pasa a la mayoría. Tocamos la cuerda al aire, ningún problema. Tocamos la nota con la mano izquierda y luego la tendencia natural es querer volver a tocar con el dedo pulgar. Y no, aquí tenemos que pinzar directamente. Son tres notas. Las podemos interpretar como un tresillo de corchea. Dentro de un tiempo, dividimos el tiempo en tres partes iguales. En un compás de cuatro por cuatro, pues hacemos un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Sí, esto quedaría así. Un, dos, tres, y... Esta es una opción. Otra opción sería utilizar esta célula rítmica como dos semicorcheas y una corchea. O sea que te queda ta-ka-tan, 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 ta-ka-tan. Y luego también está la opción de desplazar tres semicorcheas dentro de un cuatro por cuatro. Es decir, hacemos grupos de tres semicorcheas, open hammer plug, pero pensándolas como semicorchea. O sea que un, dos, tres, 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 un, Este es un patrón muy típico que es fácil de utilizar. Por último, decir que esta técnica del Open Hammer Plug es la madre de todas estas técnicas virtuosas que se utilizan en forma de seisillo. Un seisillo son dos tresillos de semicorchea puestos uno al lado del otro. Entonces, en un tiempo te caben estos seis notas. En un tiempo te cae un seisillo de semicorchea. Sería esta figura rítmica, en un tiempo te entran seis notas y esto es la base de poder tocar este tipo de técnicas. Todo esto es Open Hammer Plug. Que lo sepáis, estas técnicas las he explicado en algunos vídeos que tengo en Youtube. Y bueno, al final lo importante es entender que la base es un, dos, tres. Pues nada, espero que os sirvan estas dos técnicas, el Open Hammer Plug y el Open Hammer Thumb Plug y las podéis incorporar en vuestras líneas de bajo sin problemas. Un saludo, soy Miki Santamaría, nos vemos muy pronto. Un saludo, soy Miki Santamaría, nos vemos muy pronto.